Kiko, ¿y sabes tú a dónde vamos? Sí, pero no te lo voy a decir. ¿Me vas a decir por qué? Dímelo. Es un sitio que está aquí en Tenerife, porque tú sabes que aquí en Tenerife se come súper bien y súper rico. ¿Aquí, por el norte, en la Orotava? Que no te lo voy a decir. Ay, pero dímelo. Que no te lo voy a decir. ¡Ay, ya lo sé! ¡Ja, ja! ¿Tú no lo sabes? Yo sí lo sé. ¿Me lo acaban de decir a mí? ¿En serio? A ver, dime. ¿A ti? Sí. ¿A dónde vamos a ir, Kiko? Ahora no te lo digo. Que sí, dímelo, mujer. ¿A dónde vamos a ir? No. ¿A dónde te vas? Al coche. ¡Chau! 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 Oye, Gata, ¿y a dónde vamos a comer hoy, entonces, al final? Hoy vamos a ir a Bodeguita La Charca. ¿Eso dónde está? Pues en el norte de Tenerife, como a ti te gusta. Ah, ¿en la Orotava? Sí, señor. Que me gusta a mí toda esa zona, por el paisaje, pero sobre todo por la comida. Ya, ya. ¿Y qué vamos a comer, Rubio? Pues hoy vamos a comer unas albóndigas de choco con batata. Pero, ¿choco, choco, batata, batata? Sí, choco, choco, batata, batata. Pues mira, primero veamos lo que nos cuenta Fran Belín. Sí, señor. Muy buenas, Kiko, Gata. Nadio sabemos y mucho de las prestaciones que dan choco y también las batatas. En el caso de la bodeguita La Charca en la Orotava, tenemos esas albóndigas que son un primor, la verdad. Pero no nos olvidemos también de su queso frito rebozado con gofio. Manjar de dioses. Uh, vamos. Nos vamos. Un saludo. La plaza del ayuntamiento. ¿Tú sabes qué pasa aquí en este suelo? Las famosas alfombras. Bueno, tú sabes que aquí realmente le llaman el magno tapiz. Es un tapiz de casi 900 metros cuadrados. Todo lo que tiene la plaza. ¿Y sabes con qué se hace? ¿Con qué? Porque históricamente las alfombras se hacían con flores o con otro tipo de desechos útiles para ellos, pero esta en concreto se hace con las arenas del Teide. ¡Qué fuerte! Toda la tonalidad de colores de arena sirven para darle vida al magno tapiz, que cada año además tiene un motivo especial. Y el año pasado a las arenas del Teide se le sumaron, qué bonito, mirando a Isla de la Palma, las arenas del volcán de la Palma. Que no era arena, que era exactamente ceniza, o dirían los técnicos, los piroclastos chiquititos, chiquititos. Oye, Kiko, ¿y tú sabías que la brotaba en uno? Pero mira, 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 mira. ¿El pan en la puerta? En la puerta. Esto pasa en los pueblos, qué me gusta. Oye, a la casa de mi abuela llega el pan de Iván todavía. Sí, sí, qué rico. Un saludo, Iván. Mira, te contaba que en la brotaba había uno de los mensellatos más importantes de la isla de Tenerife. ¿Uno de los nueve? Este rey de aquí, uno de los nueve. Era el más potente, de los más potentes. Y además era una tierra muy fértil, donde les encantaba vivir porque tenían de todo. O sea, podían cultivar, cochachar. Es que no me extraña porque la brotaba es una de las zonas más fértiles y desde luego no puede venir a Tenerife y no venir a la brotaba. Es un pecado. Es una visita obligada porque aquí además tienen una de las romerías mejores del mundo y todo el mundo perfectamente ataviado. De hecho, la ropa típica de Tenerife se la conoce como la ropa de la brotaba. Pues muy bien, vamos a ver si vemos alguna. Vamos. Ay, Cata, tengo unas ganas tremendas ya de ir al restaurante, pero seguro que me vas a decir, hay que leer primero las reseñas. ¿Perdona? Pues claro que hay que leer las reseñas. Siéntate ahí. Pues venga. Es muy importante ver qué dicen en Internet. Excelente para comer. Una comida excelente, rápidos y una atención increíble. Pedimos la ensalada de gambas, los huevos revueltos y el solomillo. Estaba muy tierno y un sabor muy casero. Todo estaba riquísimo. Los postres son caseros y la tarta de queso espectacular. ¡Qué rico! Mira, este otro dice, excelente servicio. El sitio muy acogedor y rústico. Nos encantó mucho el local, pero sobre todo el servicio recibido. Claro vez lo tengo en cuenta, porque por lo general es correcto. Pero en este caso, me gustó. La comida muy bien presentada y buena. La disfrutamos muchísimo. Si vuelvo por allí, repetiré. Qué gana de ir, ¿verdad? Pues venga, vamos. Ahora sí que vamos. Ahora sí. Hola Kiko, hola Kati, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, qué tal? Un placer. Oye, ¿cómo estás mi niño? Bien, bien, bien. Bien, que alegría saludarte. Un gusto que nos hayan elegido para hacer esto y a su vez recibirlos en esta humilde task. Bueno, para nosotros es un placer. Preciosa. Que nos haga sentir como en casa. De eso se trata, de eso se trata. Espero que les plazca todo, que les guste todo. Y sobre todo que se sientan bien y lo puedan transmitir de la manera que ustedes quieren. Pues muchas gracias, me parece súper bonito este cuadro, este espacio, todo lo que tienes. Y yo quiero ver la cocina, ¿no? A mí lo que me apetece ya es ver cómo se hacen las albóndigas de chocos. Las albóndigas de chocos. Que son mechinas mías hablando solo desde que me enteré. Sí, sí, sí. Vamos a ver entonces. Si quieres cargar como en casa. Oye, pasamos. Como en casa, ¿verdad? Perfecto, como en casa. Mi niño. Bueno, tía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, chicos. Un beso volado. Ella es... Les quiero presentar a Sonia, que es la chef de la local. Encantada. Oye, 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 oye. Están gritando. Kiko, Kiko. No, no, no. Están diciendo, Kata, tú vete a dar la vuelta. No, tú para hacerlo yo. Va a mandármelo. Ah, vale, perdón. Entonces, sí. Me voy yo a ver este restaurante tan bonito que tiene y quiero conocer además también la historiana porque se llama La Charca. Pues vete a investigar, Kiko. Venga, pero mira, espera, 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 Kata. Ah. Estamos ahí, niña. Gracias, porque yo voy a estar mano a la obra en esta cocina. Vamos, por favor. Lo dejamos. Bueno, Sonia, me quedo contigo. Vamos a cocinar. Entonces, hoy vamos a mostrarle cómo hacemos las albóndigas de choco, que quedan muy buenas y son súper fáciles de hacer. Cualquiera puede cocinar, ¿vale? Cualquier persona. Lo que tenemos que hacer es limpiarlo, ¿vale? Le quitamos esto durito que tiene. Vale. Primer paso, limpiar con el choco. Primer paso, limpiar. No te voy a decir que te ayudo con el choco porque hay que tener una maña, yo creo. Bueno, un poquito de hábito y cortarlo a cuchillo. Sé que hay gente que hace las albóndigas, digamos, con la máquina, ¿no? Sí. Molidas, pero cortadas a cuchillo quedan mucho mejor. Vale, vamos a hacer una ración como para cuántas personas. Pues para cuatro personas estaría muy bien. Vale. Comería muy bien cuatro personas. Albóndigas de choco para cuatro personas necesitamos tres choquitos de este tamaño, más o menos. Bueno, vamos a decir 200. 250 gramos de choco. Muy bien. 250 gramos de choco. 50 gramos de cebolla o media cebollita. Una cebollita como de este tamaño, ¿verdad? Y luego veo pimiento rojo. Pimiento rojo, perejil, pimienta, sal, cuatro cucharadas de gofio, cinco de harina. Cinco de harina y huevitos. Tres huevitos y se forma una masita. Que tomen nota en casa de los ingredientes para cuatro personas, las albóndigas de choco. Qué rico. ¿Tiene como una salsita también el plato? Tiene un encebollado. Un encebollado. Bueno, es cebolla también, pimiento rojo. Le ponemos sal, pimienta, le pongo orégano y un poquito de vino blanco. Qué rico. Oye, ¿yo te puedo ir ayudando a cortar la cebolla? ¿Cortar alguna cosita? Sí, ¿no te vayas a cortar un dedito? No, yo ya soy experta, llevamos ya cientos de programas. ¡Guau! El gofio de milio, porque el gofio de trigo no tiene el mismo sabor que el gofio de milio. Gofio de milio, porque el gofio de trigo es más suave. El mío es más suavito. Más potente, ¿verdad? Sí, el de milio es más potente. Pues tú dime cómo te voy a ayudar a cortar la cebolla, ¿en cuadradito? Sí, lo más pequeña que puedas. Vale. Y cuéntame, ¿qué tal la cocina de Canarias comparada con la cocina de Uruguay? Bueno, es que en realidad, si, siéndote sincera, la cocina de Uruguay tiene mucho de cocina italiana. ¿Ah, sí? Y también cocina española, porque somos prácticamente la mayoría del país descendientes de italianos y de españoles. Y de españoles, ¿no? De hecho, mi... ¿Y la cocina está bien? Sí, perfecto. Miren en casa para que aprendan cómo se corta una cebolla, chiquitita, ¿eh? Aquí. Bueno, pues me estabas contando si la cocina se parecía a la española, a la canaria, en Uruguay. Hombre, sí. Yo me crié con el gofio. ¿Ah, sí? Gofio con leche. ¿En serio? Sí. ¿Había gofio en Uruguay? Claro. ¿El truco para no llorar con la cebolla, tienes? ¿Portamos pimientito? Pues mira, unas gafitas de buceo. ¿Unas gafitas de buceo? Sí. Mira, ¿y encuadraditos también? Sí, pequeñitos. Bueno, este restaurante, esta bodega, la charca, este guachinche, pero de los finos, ¿eh? Es una auténtica maravilla, porque además hay un montón de recuerdos, como la imagen esta, ¿se acuerdan? Esta máquina de coser inglesa, ¿en qué casa de Canarias no había una máquina como esta en la que nuestras madres o nuestras abuelas nos hacían la ropa? A veces incluso aprovechaban la tela de los sacos de harina o los sacos de azúcar. No me resisto, a ver si funciona. Ahora vamos a poner sal y pimienta, ¿vale? ¿Sal sería el gusto? Sí, pero hay que ponerle porque si no el choco les va a quedar desabrido. Vale. Ahí tenemos pimienta blanca, ¿verdad? Sí, blanca. Muy bien. Y revolvemos. Ya tiene un muy buen olor desde aquí, ¿eh? Cinco cucharadas. Cinco cucharadas. Aún un poquito más. Muy bien. Cuatro de gofio. Y ahora tiene gofio de millo. Importante que sea de millo para que te dé sabor, ¿verdad? Vamos a ponerle cuatro y los tres huevitos. Tres huevitos y ahora a revolver. Y a revolver. Muy bien. Y cuéntame, ¿te piden mucho este plato en el restaurante? Sí, bastante. ¿Sí? Es popular. Sí. A la gente le gusta mucho. A la gente le gusta. Está muy bueno, fácil de hacer. ¿Y quién es el innovador, el innovador aquí en cocina? ¿Eres tú la que investiga y la que hace las cositas? Bueno, siempre lo hacemos en conjunto. Las albóndigas de choco, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se les ocurrió este plato? Que Gustavo dijo, bueno, unas albóndigas de choco. Las preparó y a mí me gustaron. ¿Y cómo sacamos las albóndigas de choco? Y bueno, y con el encebollado y sin el encebollado. Y yo digo, ay, pues mi madre hacía unas batatas fritas que a mí me gustaban mucho. Pues las sacamos con batata chip y quedan muy buenas. O sea, que fue una mezcla de ideas y fueron llegando a esta receta. Sí. Hasta que se creó. Hola, voy a ver cómo llevan la receta de albóndigas de choco y batata. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Está por aquí? Él ya está escuchando y oliendo. Estaba yo curioseando porque estaba saboreando yo ya porque me llegó un poquito el olor. Los olores. Lo primero que quiero saber, Sonia, ¿qué tal la partida de la cebolla de mi compañera? ¿Qué me lo escuchó? Perfecto, perfecto. Perfecto. A punto, estuve. Si ella quiere, se viene a la cocina. Mira, ya tengo un trabajo. Cuando él me canse, me vengo aquí. Qué rico. Estoy viendo unas cosas espectaculares, Cata. ¿Cotillando mucho? Cotillando. Me he puesto hasta una máquina de cocer. Ah, mira. Bueno, les dejo. No pierdan tiempo, ¿eh? Muy bien. Trabajando mucho, ¿eh? Vale. Vale, chicos. Bueno, ¿cómo seguimos ahora? Pues ahora vamos a formar, aquí tenemos pan rallado normal, ¿vale? Del que compramos en cualquier sitio. Mira, vamos a enseñar a la cámara también la consistencia de esto para que vean cómo se está quedando. Ahí se ve como el colorcito del gofio se le quedó, ¿verdad? Del gofio y del huevito. Y del huevito también. Vale. Y ahora, ¿y ahora qué hacemos para meter esto aquí? Siguiente paso. Ahora hacemos una bola como si fuera una albóndiga de carne con una cuchara y la pasamos por el pan. Es bastante blandita, ¿verdad? Queda blandita, pero después cuando la fríes en el aceite caliente se queda con su forma. Porque también se cocina el choco y queda con su forma. Jamás habría dicho que de ahí podríamos hacer una albóndiga. Con su formita. Claro, mira. Después inmediatamente se ponen a freír. ¿Ya directas a freír sin congelar, sin nada? No. No se congela. Pues muy bien. Porque no lo congeles porque cuando lo quites el choco va a soltar agua y te va a quedar un desastre. Vale. Pues miren, ya tenemos una formita bastante redonda. Cuando se pongan a freír, cogen su forma. Quiero ver lo que tienes por aquí en el restaurante porque esto es fantástico. Es prácticamente un museo. Aquí hay productos y algo clave. Y es que ustedes... Es un licor. ¿Licores propios? Hacemos licores. Por ejemplo, ese es de naranja, hacemos de limón, hacemos de níspero. Níspero traído de la gomera. Ese todavía está macerando. Ese le falta un poquitito. Todavía tiene mucho sabor al alcohol. Pero huele limón. Sí, bueno, tenemos licor y limón. Pues tenemos mermelada de naranja, mermelada de pimientos rojos, de frutos rojos. De pimiento. De pimiento rojo. Hacemos varias porque en todos los platos siempre le solemos poner un poquito de mermelada para acompañar o de otras cosas para acompañar. Mermelada de pimiento. ¿A qué pinta bien? Ahora, ¿qué vamos a hacer? La batata, vamos a hacer la batata chip para acompañar las alborrigas del chocot. Es así como lo hacemos aquí. ¿Vale? Vale. Muy bien. Y esta tiene que ser la que llaman en inglés la sweet potato, ¿verdad? Que es como la naranja. La más dulcita. La más dulcita de todas. Porque en Canarias seguro que habrás visto que tenemos la batata blanca también y que la usamos mucho para el sancocho, para muchos platos. Pero para esto no queda igual, es mejor esta. Pues, batata dulce, que sea naranja, para acompañar a esas albóndigas del chocot. Aquí las hacemos así, pero en casa podemos hacer una ensalada, podemos hacer unas papitas guisadas. Vale, claro. Se puede acompañar con lo que tengan. Con lo que les apetezca. O un arroz o lo que tengan en casa. Pero creo que esto es muy interesante porque hacer la batata frita no es fácil. Hay un truco, ¿verdad? En medio. Bueno, que el aceite no esté muy caliente. Que el aceite no esté muy caliente. Y no se le pone nada, algo de harina o algo de ahí. Nada, nada. ¿Tal cual? Solo la batata cortada y freír. Nada más. Muy bien. La cortamos así con el pelapapa. Ah, vale, vale, vale. Y para un plato, más o menos, ¿cuánta batata tendríamos que poner? Pues, no es mucha batata. Media batata de esta. Vale. Miren, miren, esta es una sorpresa que nos tenía guardada Gustavo cuando salíamos de su restaurante, de su bodeguita La Charca. Porque, precisamente, La Charca está allí, en aquel horizonte, en este impresionante valle de La Orotava. Porque, Gustavo, La Charca, precisamente, esa charca que ahora está cerca, hay que decirlo, es la que le da nombre. ¿Por qué? Le da origen, le da origen, el nombre, porque, bueno, La Charca, primero que nada, para hacerlo saber, nada más, se empezó a construir en 1912. Se paró, después tuvo 15 años en construcción, ahora está dejada. Pero sí le da origen a la bodeguita donde estuvimos recién comiendo. Pero lo bueno es mostrar el paisaje, porque esto es espectacular. Este paisaje es espectacular. Este valle de La Orotava, una maravilla. Este valle de La Orotava, una maravilla. De lo más bonito de la isla. Un valle que casi empieza a las faldas del Teide y acaba en el Atlántico del Puerto de la Cruz. Exactamente. ¿Y en qué momento tú visualizas, te imaginas, que en ese lugar tú puedes tener lo que hoy en día conocemos como bodeguita, La Charca? Me gustó, me gustó mucho. Yo me cogí unos varios meses, de hecho, tres o cuatro meses, para buscar. Me daba lo mismo en cualquier parte de la isla. Me importaba así el lugar. La característica que tenía que hacer, tenía que ser piedra, madera, tipo bodegón, tipo bodeguita o tipo taca, rústica. Esa era la característica que tenía que tener y era lo que yo pretendía en ese momento. Y nada, y aquí estamos todavía. Y hace realidad un sueño largamente deseado. Exacto. Porque tú eres de Uruguay. Uruguay, exacto. Pero tu familia, tu familia, ¿eras aquí de Tenerife? Mi abuela era lagunera. Se fue para este año justamente, hace 100 años que ella se fue para Uruguay, siendo muy pequeñita con su familia. Fue allá a dar allí unas tierras que en aquel momento se intentaba repoblar el país. Y en ese momento iban canarios a hacerlo. Y al final tú decides poner en marcha este tipo de negocio. ¿Con qué tipo de cocina? Porque ya tú venías de haberte formado estando en la cocina, ahora estás más tiempo en la gestión que en la cocina. Sí, yo estoy más en la gestión. Me gusta tratar con la gente, atender bien a la gente en lo posible. Lo intento siempre. Que la gente salga ahí con una sonrisa, más allá que haya comido bien. Me empiezo a dedicar a todo esto cuando, yo creo que ya de pequeño uno lo mama, cuando en su casa uno, su madre, mi madre siempre hizo productos caseros, productos de la finca, del huerto, del fondo de la casa. Y entonces en casa la armonía eran los sabores. Vamos, que tu madre te enseñó prácticamente la carta que hoy se puede degustar en la bodeguita, la charca. Bueno, sí, lo que me enseñó fue a comer bien. A todos eso, nos enseñaron nuestras madres. Vamos a preparar el encebollado que va por debajo de las albóndigas. Esto es súper rapidito, ¿verdad? Cortamos las cebollas en semiaros, ¿no? En semicírculos. Muy bien. Qué rapidez, igualita que yo. Y ahora cortamos el pimientito. Un poquito de pimientito. Y esto es un encebolladito para ponerlo como de base, ¿verdad? Sí. Vale. Como para un saborcito a cebollita y... Qué rico, qué bueno es el pimienta y la cebolla. Es una cosa tan básica que le da un olor y un sabor a la comida. Riquísimo, ¿verdad? La cebolla, el ajo y el pimiento, el perejil, que da mucho color. A mí me encanta. Es como lo básico de cocina y con eso hacemos millones de cosas. Pues ahora vamos a rehogar... La cebollita y el pimiento en el aceite. ¿Lo puedo pasar yo? Sí, sí. Venga, vamos para allá. Vamos para ahí. Vamos para ahí. Y ya empieza el ruidito. Este, qué lindo. Un poquito ponle... Sal. Y le ponemos una pizquita de orégano. Una pizquita de orégano. Vamos a bajarle el fuego, ¿vale? Después le ponemos un poquito más para darle el piquete con colorcito. Muy bien. Ahí. Yo estoy finia. Después le ponemos el vino blanco. Muy bien. Ahora tenemos que pasar a la acción. Vamos a poner las batatas en la freidora que estaba el aceite caliente y la apague para que no se arrebaten, ¿vale? Y luego pasamos a el momento... Ahora vamos a freír las albóndigas de choco. En abundante aceite y medio caliente, no muy caliente, ¿verdad? No, no hirviendo. Eso. Lo hacemos todo por separado y luego en plata. ¿Cuánto más o menos de cocción para las albóndigas? Tres, cuatro minutitos y ya están hechas. Mientras tanto la batata se está frillendo. Las escurrimos bien. Sí, pero como tenemos el aceite apagado, no se van a quemar. No se van a quemar, muy bien. En casa las pueden poner también, calentar el aceite, apagar el fuego y poner la batata. Pues miren, importante, así ahorramos calor y además evitamos que se nos queme. Y no se quema nada. Exacto. Mira qué bonita cómo se quedan las albóndigas. Súper compactas que yo pensaba que esto iba a ser algo más blandito y no. Se quedan perfectas. Qué buena pinta. Sí, ya yo quiero hincarle el diente, pero voy a esperar por Kiko porque si no luego me echa la bronca. Ponemos un master vino. Ahora para el rehogado le echamos el vinito. Como media copita. ¿Oí Kiko por aquí? ¿Uy? ¿Oí Kiko por aquí? Sí, oíste Kiko por aquí y viniste justo a tiempo. Mira lo que tenemos aquí. ¿Qué te parece? Sonia. Pero aquí se nota la mano de mi compañera, ¿eh? ¿Verdad? Eso está impecable. Queda una cinta con la cebolla. La cebolla que yo corté le dio esta forma. La esencia de esta albóndiga de choco y patata que va separada es de ella por la cebolla. Sí, señor. Bueno, igual que vine y me voy, pero me la mano vacía. Venga, vete preparando la mesa, Kiko. Ay, qué hambre siempre. Bueno, qué rico, qué buena pinta el encebollado. Ahora, ¿qué hacemos? Eso va a ser como la cama, como la base, ¿verdad? Eso es la cama de las albóndigas. Muy bien. Que también vamos para mojar con pan lo que queda ahí del aceitito, ¿verdad? Hombre, qué rico. Todo huele de maravilla, ¿verdad? Ahora pudieran oler en casa, a ver si les llega un poco por ahí. Y ya la patata ya está hecha también, ¿verdad? Levería. Vamos a ver qué tan crujiente se queda. Miren qué bonito presentado el plato. Esto como una tapita para dos personas, ¿verdad? Y entre otros platos para probar otras cosas. O sea, si se comparte el plato para, sí, dos personas. Una albóndiga para cada uno. Y hasta cuatro. Claro, si son cuatro y así luego probamos otro plato. Y hasta cuatro, sí. Bueno, ya tenemos la patata con un pizquito de sal. Y la emplatamos para acompañar a la sal albóndiga. Qué rico. Y eso es crujiente, crujiente, crujiente. Sí, queda muy crujiente. Pues mira, ya me sé el truco para que me saque la patata frita. Hay que pelarla muy fina con el pelador de papa. Muy bien. Y ponerla en aceite. Poner el aceite que no esté muy caliente. Y luego apagarla para que se vayan friendo solas y que no se nos queme. Exacto. Yo podré robarte una para probarla porque para esto no me puedo resistir. A ver, sí. Mmm. No tienes nada que envidiar a ninguna papa de bolsa, ¿eh? Bueno, muy lejos de ahí. Si lo haces así con las papas, te quedan las papas buenísimas. Muy ricas. Y con menos, vas a comerla con menos sal porque la vas a hacer en casa. Total. Sí, sí, sí. Y está muy buena. Ya sabemos hacer batatas chips. Pues ahora vamos a preparar un quesito rebozado en gofio. ¿Qué quesito es? Para saber. Es un queso fresco de vaca. Qué rico. Vale, entonces tenemos queso. Harina. Vale. Huevo. Gofio. Que nos encanta el gofio en esta cocina. Y aquí tenemos. Y lo vamos a freír. Perdona. Y cuando emplatamos, le ponemos la miel, le ponemos orégano y le ponemos las nueces por encima. Y la mordilada de pimiento rojo la ponemos al costado del plato. Si quieren lo comen. A todo el mundo le gusta poner encima el pimiento. Vale, pues entonces. Entonces se pone aparte. ¿Y cómo es el proceso? Es muy fácil. ¿Vale? Pasamos el quesito por la harina. Y cuéntame, ¿cómo acabaste tú en este restaurante? Pues el jefe puso un anuncio en Facebook. Le hablé para venir. Sin experiencia, ¿verdad? Sin experiencia. Pedí a un ayudante de cocina. Y le dije que no sabía nada, pero que, bueno, tenía voluntad. Que es lo importante, ¿no? Sí. Nunca había trabajado así de en cocina. Vale, ¿y cómo tiene que estar el aceite para poner este quesito? Igual que el de la salbón, diga. A medio, ¿no? No muy hirviendo. No muy hirviendo. Vale. El olor del gofio llega hasta aquí, ¿eh? Es el alimento de los canarios, el gofio. Cuando no había nada, había gofio. Sí. Y así salió todo el mundo para adelante. Es muy buen alimento. Le damos un poquito. ¡Qué rico se queda! ¡Qué buena pinta! Y lo dejamos un poquito por el otro lado. Súper rápido, ¿no? Sí. Aquí tenemos el quesito. Bueno, ya lo tenemos frito y ahora lo vamos a presentar, ¿verdad? Sí, lo vamos a presentar con la mermelada de pimiento. Que también se hace aquí, de la casa. También se hace aquí. Y dices que la mermelada por un ladito, por si hay gente que... Por si a alguien no le gustan los pimientos, hay gente que no le gustan los pimientos. O quiere estas calorías, pero estas no. Pero esas no, exacto. Seleccionador de calorías. Sí. Le ponemos miel. Miel de abeja, ¿verdad? Sí, miel de abeja. ¡Qué rico y qué buena pinta tiene esto! En casa seguro que están babeando ahí. Sí, seguro. Diciendo, vamos a venir aquí a probar este queso. Está muy bueno, orégano. Y la nuecita. Y las nuecitas picadas. ¡Guau! Yo creo que Kiko esto ya lo está oliendo por ahí. Bueno, a mí se me hacen cositas. A mí también se me hacen cositas. El quesito frito. Muy bien, pues aquí tenemos el plato. Con su mermelada de pimiento. Miren qué bonito. Presentado. Ha llegado ese momento glorioso y fantástico. El de degustar la comida. Mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kiko? Gustavo, Cata. Muy buenas, Kiko. Qué bueno. Cuántos platos. Mira, todo lo que te he preparado, que hoy tú venías con ganitas de comer. Se sientan, por favor. Claro que sí. Gustavo, mi niño, tú como en casa, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, yo me voy a quitar esto. Porque qué bonito delantal, Kiko. ¿Ah, sí? Pues justo. Espectacular, ¿eh? ¿Te gusta el delantal? Sí, la verdad que sí. Oye, pues mira, con él ha preparado este manjar, Kata, y queremos que te quedes con este delantal. Muchísimas gracias. De recuerdo. Ojalá se convierta en reliquio. Este va a ser para ti, ¿eh? Por supuesto que va a ser muy bien cuidado. Así lo tienen de recuerdo. Lo vamos a tener a la vista para que la gente sepa que ustedes pasaron por aquí. Bueno, qué manjar más estupendo tenemos por un lado. Esta exquisitez, que esto es más caro de la casa, ¿verdad? Exacto. Totalmente, todo hecho aquí, creado aquí. ¿Te voy a servir una, Kata? Bueno, todo. Uy, gracias, señor. De hecho, la mantequilla esta, es una mantequilla que también la hacemos aquí. Está hecha con tobillo, perejil, cebolla roja. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y no tiene mucho más. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Mira, yo soy muy mantequillera, ¿eh? Este es el plato, podemos decir, Gustavo, estrella. Sí, es uno de los platos que más sale, por ser justamente diferente, porque intentamos hacer todo platos distintos, diferentes, no copiar, sino crear un poquitín, sino crear un poquito. Gustavo, ¿y cómo surgió la idea esta de hacer la batata? ¿Cómo se llama? ¿En carepa? Tipo chips, tipo chips. Tipo chips. Tipo chips. Hacemos tanto la batata como hacemos también las papas en la batata. Este voy a hacerlo con la mano, porque todo el cuchillo se parte. Crujientita, crujientita. ¡Mmm! ¡Qué dulce! ¡Qué mano has tenido, eh! ¿Todo yo? No, mentira. Sonia, buenísima. La cama que tiene debajo del cebollado, le da mucho sabor a todo también. Ayuda, colabora con los sabores. A ver, que yo tengo muchas ganas de probar esta albóndiga de choco. Vamos a ver. La albóndiga por fuera súper crujiente. Y por dentro se nota el blanco del choco, se nota la fritura que prepararon. ¡Qué maravilla, Gustavo! Es importante, como ustedes vieron, que el choco se pique a mano. Es importantísimo eso, no en trituradora. ¿Cómo sabe a choco? Muy rico. ¿Viene mucha gente por ahí? ¿Te piden este plato mucho? Es un plato que suelen repetir, no ha repetido solo su visita, sino que suelen repetir uno de los platos que es este. Buenísimo. Bueno, tenemos el queso frito, que Fran Belín es un auténtico fan de este queso frito, rebozado en gocio. ¿Qué tipo de queso es el que hay dentro? Es un queso de vaca, no deja de ser un queso común, es un queso común, pero va trabajado con el gofio. Venga, vamos a poner aquí un poquitito y esto... Todo esto está perido, para empezar, entrantes, ¿no? También lleva miel, la misma, de aquí arriba, de la parte alta de la rotava. Yo lo voy a echar. Disfrútenlo con nosotros, ¿eh? Gustavo, tengo que decírtelo. Soy un chaquetero. Ahora lo que más me gusta de aquí es este queso. Bueno, llegó la hora de despedirse de Bodeguita La Charca, con mucha pena, pero volveremos. Hemos pasado un ratito agradable, pero ustedes no deberían de irse de aquí sin firmar un corcho de lo que tenemos aquí. ¡Ay, es verdad que teníamos esa deuda! De cómo en casa, mira. ¿Cómo? ¿En? A ver, vamos a escribir casa, yo soy zurda. ¿Cómo en casa? Mi compañera tiene buena mano izquierda, ¿eh? Y este además es el programa de los abrazos. ¡Nos encanta abrazarlo, Gustavo! ¡Sangui! Muchas gracias, mi niño. Muchas gracias y volveremos pronto. Ha sido un placer para nosotros haberlo recibido en casa. Por favor, por eso se trata. Ahí, pues está. ¡Como en casa! Muchas gracias, Gustavo. ¡Hasta luego! Adiós. Gracias por venir. Kiko, ¿qué haces? Mira, aquí, para coger sitio para ver la alfombra del cuerpo. Pero si eso dentro de un montón de tiempo, ¿qué dices? Sí, pero ¿qué quieres? Hay que luego aquí no encuentras aparcamiento, no encuentras nada. ¿Qué pasa con el tiempo? A ver, vamos que tenemos que seguir viendo el restaurante, venga. No, no, vete tú por mí, que yo estoy haciendo ayuno. ¡Ay, Dios mío! Ya, si es sitio bueno este que he cogido, ¿eh? En primera fila para ver la alfombra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!